Pa' que veas lo que se sabe Siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si no resistes El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que te cargas por el suelo va a rodar Yo creí volverme loco Cuando todos me decían ¡Gracias!